Hola que tal, son una de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez con las filtraciones del último mantenimiento que nos hacían falta Saben, ya está lo de la próxima caja grande Links de este video en la descripción Hoy nos centraremos en todo lo demás Vámonos en una de aparición Primero que nada ya está todo lo de Anakabum y su evento Recuerden, solamente va a ser un duelista rondante Todavía no va a ser desbloqueable Probablemente esta sea desbloqueable hasta finales de febrero No sé por qué siempre tenemos waifus en febrero Y bueno, también está el sprite de Sherry Pero ese es únicamente por el evento actual Las crónicas de duelistas de 5DS Y solamente es un sprite No es como Ana que tiene su descripción Su sprite de victoria, su sprite de derrota Y su sprite común y corriente Nos pasamos ahora a las recompensas del PvP Ah, por cierto, Ana es el día 28 No sé si es a principios del día 28 o a finales del día 28 Pero bueno, este es el día 31 Por la tarde, a las 6, 7 de la tarde Tenemos el reinicio del PvP Y como siempre nos traen dos nuevas cartas La carta R, Tribull Dog Nivel 4, 1200 Una vez por turno Puedes convocar de modo especial Un Tribull Dog desde la mano Pero si tienen los 3 Tribull Dogs Pueden caer los 3 Y la carta SR Catapult Warrior 5x5 Este es un cantante Y un monstruo que no sea cantante Una vez por turno Puedes sacrificar un monstruo Junk Basura Infligir daño a tu oponente Igual al ataque original Del monstruo sacrificado Realmente eso será partida a la mitad Nada más vas a hacer la mitad del ataque original Entonces pues, meh Luego para principios de enero Como ya nos spoilearon Tenemos lo que son las recompensas Para el evento de The Clan Acaba otra vez Una es una SR La otra es UR Si no saben que es lo que hacen Pueden ver el anterior video De las noticias oficiales de DL Que están en el juego Links del video en la descripción Ahí hablamos un poquito De que pueden hacer cada una de ellas Dentro del deck Y también tenemos que En otro evento pequeño Va a salir Power Zone Una carta que puede ser muy exitosa Ojo Igual si quieren ver que es lo que hacen Links del video en la descripción Luego tenemos varios cambios de rareza Que suponemos que van a llegar dentro de un mes Eso quiere decir Más o menos para la mini caja La siguiente mini caja Pero estos primeros son de los Mechlor Y son dos exactamente Una UR y una SR Así que Supondré yo Que es para el siguiente evento De Aporia Muy probablemente A principios de febrero Y bueno Esta carta UR Seleccionas un monstruo Mechlor que controles Y una carta de control De tu oponente Destruye ambas Muy bien Un poquito mejor que la otra Que nada más te destruye tu monstruo Y ya Y bueno Ya destruir tu monstruo Te sirve para poder invocar A los Mechlor Y bueno La carta SR Es un Weasel Weasel top 3 Creo que es No lo vamos a leer Porque casi siempre Hacen exactamente lo mismo De proteger o algo así Que si no hay otro Mechlor En el campo Se autodestruye Entonces mejor la ignoramos Nos vamos a cartas Un poco más interesantes Que supondré que son Para la siguiente mini caja Como dije Por los tiempos Stellar Knight Alfa Carta de equipo Dice Equipalo solamente A un monstruo Stellar Knight Que controles Este gana 500 de ataque Y de defensa Y también No es afectado Por los efectos De cartas de tu oponente Controles un monstruo Boca arriba Que no es Stellar Knight Destruye esta carta Ok Entonces te obliga A tener todo tu deck Stellar Knight Para que esta carta No se destruya Mechlor No es tan guau Creo que lo importante Es que pues Es inafectado Por las cartas ¿No? Pero bueno Algo más interesante Es que Van a salir Ya los Zephras Los monstruos Que dan soporte A varios decks Y yo pensé Que los iban a sacar Un poco a poco Pero no Tienen varios cambios De realeza De varios Zephras Así que Pues ya los van a tomar Como un solo arquetipo Todos los Zephras Tal vez De todas maneras Todavía hay varios Que no estaban Dentro del juego Antes Pues quién sabe Si van a salir De todas maneras Siempre van a quedar Algunos Que su arquetipo En sí Al que le dan soporte No han salido todavía Como por ejemplo Los Shadow Pero bueno Sus efectos de péndulo Siempre es que Solamente Puedes invocar Por medio de péndulo Monstruos De su arquetipo En este caso Heller Knights Y también Zephra Y no pueden ser negados Así Lo que cambian Son los efectos de monstruos Si esta carta Es invocada De manera normal Volteada O invocada Por péndulo Puedes seleccionar Otro De Larnight O Zephra En tu zona de monstruos O en tu zona péndulo Y una carta boca arriba Contra tu oponente Destruyelas ¿Dónde puedes usar Este efecto? Esta carta Una vez por turno Ok No está nada mal Y lo mejor de todo Es que si la invocas Por péndulo Si o si Tienes la opción De destruir Una de las escalas Péndulos Y luego poder Reinvocarla Si lo necesitas Y igualmente Está el siguiente turno Entonces No está mal Y bueno Nada más Menciono Esta en realidad No estaba dentro del juego Entonces no ha cambiado De rareza Por eso mismo Pero es posible Que la saquen Ya que pues bueno Ya tenemos Varias cartas Stellar Knights Y aunque el otro Zephra es Zatelar Knight La carta de magia Si era Stellar Knight Así que no lo veo Porque no podría salir Esta carta Y bueno Ese efecto de monstruo Es que si es invocada De manera normal Volteado O convocado Por péndulo Puedes seleccionar Otro Stellar Knight Zephra En tu zona de monstruos Zona péndulo Y una carta Colocada Contra tu oponente Destruyelas Donde puedes activar Ese efecto Una vez por turno Básicamente lo mismito Que el otro Pero con cartas colocadas Pero es que digo Que no es tan Relevante Ya tendríamos El combo Nos pasamos A los siguientes Zephras Que esta vez Son los Necros Ambos de los Necros Van a salir Lo mismo Solamente pueden convocar Monstruos Necros O Zephras Y son usadas Como péndulos Pero como monstruo De efecto Dice Puedes sacrificar Esta carta Desde la mano O boca arriba En el campo Sacrificar monstruos Desde tu mano O en el campo Y luego convocar Por ritual Un monstruo ritual Necros Desde la mano Cuyo nivel Sea exactamente Igual A los niveles totales De los monstruos Que sacrificaste Solamente puedes usar Este efecto Una vez por turno Ya tenemos Otro monstruo Necros Que nos puede hacer Las invocaciones Por ritual Ya no nada más Dependeríamos Del niño Lo bueno es que El niño también Es un buscador Entonces pues meh Este más Es cuando se combina Con otras cartas Que puedas invocar De manera especial Pero si es puramente Ritual para los Necros Pues no siento Que sea tan necesario Y el otro monstruo Es N Y su efecto de monstruo Es que cuando Mientras esta carta Este en la mano O cementerio Si un monstruo Necros Boca arriba Controles Bueno perdón Necros O Cephora Es destruido En batalla O por efectos De cartas Mientras esta en tu zona De monstruos O péndulo Puedes convocar Esta carta De manera especial Pero donde puedo usar Este efecto Una vez por turno Ok Este no lo veo Tan mal El problema es que No tienen tanto ataque Entonces Si tuviera Más de 2500 Diría Pues si esta bien Que se invoque De manera especial Cuando te destruyen Algo Así que vale De todas maneras Recuerden que No dice que sea Por efecto De tu oponente Entonces Puedes destruirlos Tú mismo Y así Bajar esta carta De manera especial Y luego usarlo Para exido O zinc O lo que sea Y también tenemos El ritual beast Los cefras Este tiene el efecto Que cuando es como Cada manera normal O por péndulo Puedes seleccionar Un uso ritual beast O cefra En tu cementerio Excepto esta misma Convocala De un modo especial Pero destruyelo Durante la end phase Eso quiere decir Puedes revivir a Winda Y según yo Winda cuando se destruye Puedes sacar otra carta Eso está bien Eso es donde puedes Convocar de manera especial Una de estas Por turno Vale Y nada más para recordarles También está dentro De los datos del juego Esta otra carta Pero no cambió De rareza Eso quiere decir Que o una de dos O no va a salir todavía O si sale Tiene que salir Como UR La verdad es que no la veo Tan buena como para ser UR Tal vez es por su escala Porque va muy bien Con los ritual beast Ya que son casi todos De bajo nivel Pero bueno Su efecto es que Cuando se invoca De manera normal O por péndulo Puedes añadir Una carta Boca arriba Cifra Desde tu extra deck A la mano Excepto esta misma carta Solamente puedes invocar De manera especial Esta carta Una vez por turno O sea simplemente Es una recuperación No la veo tan guapo Por eso Pero bueno Ya me dirán en los comentarios Y nos vamos a la última carta Edge of the Ring Carta de juego rápido Y sus puntos de vida Son menores Que los de tu oponente Selecciona un monstruo Boca arriba Que controla tu oponente Inflige daño igual A la mitad Del ataque Original De ese monstruo A tu oponente Probablemente Será un cuarto En realidad También Por el resto del turno Después de que Esta carta se resuelva Tu oponente No recibe Ningún daño Está interesante Digo Podría ser un mejor Hinotama Pero bueno Es una carta N Así que será fácil De conseguir Y como dijimos Lo más probable Es que sea para La siguiente mini caja Todas estas cartas Que acabamos de ver A partir de los Stellar Knights Muy probablemente Para el final De Enero Y también Como sabemos Que va a salir Yuto Muy probablemente Las demás cartas Sean Para dicho personaje Sean Phantom Knights Pero bueno Ya veremos Ya que se está acercando Las fechas Díganme Que opinan En los comentarios Por parte Esto sería todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Recuerden dejarle Like si les gustó También no olviden Suscribirse Al canal Si no han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado 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 Subtitulado